Música Hace 40 años comenzamos a construir el Ark Por aquel entonces era un experimento, un sueño Una ciudad autosuficiente del futuro Pero los mares crecieron Tuvimos que trasladarnos y el Ark flotante Se convirtió en refugio para decenas de miles Para mantener el orden, el Ark se dividió Y ahora no queda tiempo El Ark se deteriora Hace 20 años que no vemos barcos ni aviones Los nuevos visitantes viven en chabolas Enfermedad Sed Ha surgido una resistencia Que ansía el poder y buscar vida fuera del Ark La seguridad del Ark afirma que necesitamos orden para sobrevivir Así pues salvarás el Ark o escaparás de ella Muy buenos días Facunderos y Facunderas queridos Estamos aquí en otro capítulo de FacuTV Y entonces vamos a comenzar otro nuevo juego Comenzando, va No es nuevo nuevo El juego es ya de antes Pero hace tiempo yo quería jugarlo Porque tenía una gana de jugarlo Hace cuando salió Era pago antes Ahora pasó a ser gratuito Free to play Si Es el Brink Así es Y de que se trata Brink Obviamente Shoot, tiros y parkour Bueno, acá tenemos dos opciones Tenemos lo que es Como han visto en la intro Tenemos lo que es Escapa el Ark O salva el Ark Yo quiero obviamente Por salvar el Ark Me voy por acá Aceptar Sus órdenes son claves Suelva esa disminución de forma potífica Y ponga fin a los disturbios Sin recurrir a violencia innecesaria Señor Yo Señor 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 Burocaritas Capitán Mocoenalía de seguridad Usted más que nadie Debería recortarlo Para abreviar Gracias al secuestro de hoy Los fundadores han autorizado por fin El uso de la puerta letal Pero tenedlo Capitán engubierta Hombres La supervivencia del Ark Requiere orden Debemos salvar el Ark Vamos a salvar el Ark Aunque bueno Burocaritas Siempre Quiriendo Nunca te dejan Hablar Ni nada O sea Vamos a ver Nuevo personaje Arquetipo Vamos a crear otro personaje Primero que nada Capaz que te aparte la salta Así que Vamos a saltarla Listo Una vez te armado Nuestro personaje Bueno La verdad fue algo simple La verdad Yo pensé que iba a ser algo más duradero Como el ejemplo de detalle facial Y todo eso Pero eso sí Tenemos ya nuestro personaje Hecho Con lo cual Más adentro Podemos customizar A ver Selecciona el personaje Sí Aquí está Tengo este Antes de empezar a jugar Este no estoy Más adelante Ok Eh Jugador de consola De jugar Pero está bien De encontrar Interesante Está bien Reglas básicas El siguiente informe Puede salvarte la vida A ver Puedes jugar a Brink De tres formas El modo campaña Narra la guerra civil En Ark El modo libre Permite jugar Esas misiones En cualquier orden Con ajustes personalizados Los retos te ayudan A mejorar tus habilidades En escenarios diseñados Para ello Hay retos Mira vos Qué bueno Obtendrás puntos de experiencia Por tus éxitos Como completar objetivos O ayudar a tus compañeros Así subirás de rango Y accederás a nuevos trajes Y habilidades Solo podrás desbloquear Nuevas armas y accesorios Completando retos Para vencer Tu equipo debe completar objetivos Y para ello Debes tener la clase correcta En el momento correcto Ah, mira vos Asalto, ingeniero Soporte y asesino Los soldados pueden Completar objetivos De destrucción Usando explosivos Recargar la munición De los compañeros Y lanzar molotovs Los espías Pueden colocar dispositivos De pirateo Disfrazarse de enemigos muertos Y detectar minas enemigas Ocultas con la mira Qué bueno Los ingenieros Pueden completar objetivos De construcción Colocar minas Y mejorar armas También pueden desactivar Minas, explosivos Y dispositivos de pirateo Qué bueno Los médicos pueden mejorar La salud de los aliados Y entregar inyecciones Reanimadoras A compañeros Y objetivos abatidos Puedes cambiar de clase En un puesto de mando aliado Cuando se captura Un puesto de mando Este bonifica A tu equipo Tu visor Te avisará Cuando tu equipo Capture un puesto de mando Parece la compu El estado del objetivo Principal de tu equipo Se muestra a la derecha En amarillo Las tareas secundarias Aparecen debajo En azul Mantén pulsado Tab Para acceder A la rueda De objetivos Y ver los objetivos disponibles Elige uno Y suelta Tab Tu nuevo objetivo Aparecerá resaltado En el mundo de juego Ah, bien, bien Así Perfecto Una vez alcanzado Deberás interactuar Con él Durante varios segundos Para completar el objetivo En la parte inferior izquierda Verás tus habilidades especiales Y la barra de suministros Para equipar una habilidad Pulsa la tecla correspondiente Al usar una habilidad Gastarás un fragmento De la barra de suministros Y Como maná Tu clase y salud Actuales Se muestran En la esquina superior izquierda La salud Se regenerará Si te alejas del peligro Y, obvio Si pierdes toda tu salud Quedarás incapacitado Puedes esperar A un médico O reaparecer Cuando el contador Llegue a cero Los médicos Lanzan inyecciones Que te permitirán Recuperarte Ark es un lugar peligroso Así que es mejor Moverse Que disparar Mantente cerca De tus compañeros Y juega A los retos Para pulir tus habilidades Y desbloquear Potentes armas Encontrarás Vídeos de entrenamiento Más detallados En el dosier En el menú principal Sigue estos consejos Y ganarás la guerra Muy bien La verdad El tutorial Es bastante específico Bien completo El tutorial Bien Vamos a comenzar Lo que es El modo campaña Modo campaña Partida libres Retos Personajes y armas A ver Apariencias Bueno Cabeza Ah Podemos Pelo y accesorio Este pelo Necesito Aquí tenemos Blindado Claro Tenemos por ahora Lo que es el Vamos a darle este Este color me gusta Pelo Acesorio de cara A ver Que tenemos Insecto Ah Este por si es el Es en caso de que Sea por ejemplo Los espías Insecto Chaleco blindado Blindado Oh Está bueno Para Este está buenísimo Pedazo de meca A ver Que tenemos Pantalones Pantalones Blindados Antidistru Insecto Está bueno Este Y el blindado Vamos ahí Terminado Armas Habilidades Habilidades A ver Que tenemos Para equipar Tenemos ahí Tiro ganada Quiere comprar Esta habilidad Agra Coste ¿Cuánto tengo? Kaito de nivel 0 Nivel 1 1000 de experiencia Ok Armas Veamos Armas También Fusil de asalto También Me soy frontal Ok ¿Qué más? ¿Qué hace Pedeterminada? Para empezar La misiones Ah, claro Soldado O espía Piedad de ordenadores O soldado Voy con soldado Atrás Muy bien Y campaña Bueno, acá tenemos 12 bandos Y como ya dijimos Elegimos lo que es Salvar el arco O sea, seguridad Vamos a Hacer la campaña de seguridad Día 1 Día 1 Rescate de rehén Destruir la puerta Escoltar a rehén Entra, roba y escapa Resistencia en busca de respuestas Estos son cuando ya esté del lado rebelde Pero yo por el momento soy Seguridad Otros jugadores privados Eligen con quien quiera realizar Encontrarseña Tipo de partida Cooperativo Comenzar misión Cooperativo, sí Vamos a comenzar misión Espera Listo Los terroristas de Chen Han secuestrado a un miembro Del consejo de los fundadores Le retienen en el centro De visitas del acuario El tiempo se agota Para obligar a que el consejo actúe Chen ha inyectado una neurotoxina Al rehén Y morirá en una hora Si no le proporcionamos Asistencia médica Si no le rescatáis a tiempo Replegaos y minimizad las bajas Wow Interesante 10-23 Monorace Ahí estoy Ya habéis oído al capitán Disparad a matar Malditos visitantes Venga tío No son todos los visitantes Es Chen Pero ellos seguro que ya saben de qué va Primero manifestaciones Después revueltas Ahora secuestros Que será lo siguiente Hey ¿Y a dónde nos dirigíamos? Centro de visitas de Piscifactoría Cuando había visitas Y peces Acabemos con esto Y peces Y peces Es la hora A darle Nuevamente este juego Cinco Cuatro Equipo adelante Leer la descripción Eh Si dejaste de acá Otro cuerpo Tiene que Ok Vamos Vamos acá Una torretita Que lindo Primero que nada O sea Para ver primero este juego Como que A muy Yo sé que tuvo mucha mala crítica Por el tema de los gráficos O sea Como que ¿Dónde está el tab? Aquí Eh Va Ese parkour está bueno De costado Te soy sincero Porque A mí por ejemplo A mí me gustó mucho este juego Cuando salió el trailer Por ejemplo Porque bueno Eh A pesar de que los jugadores Se hicieron ilusiones Con el tema de los Listo Muerto Ahí está Puesto de mando Cambiado de soldado Tengo solamente En un puesto de mando Eh Bueno Que iba diciendo así Lo Al principio este juego Como a muchos no les gustó Por el tema de los gráficos Como que Porque bueno Verán Como han visto Como son Tan armados Los personajes Ya me mataron Carajo Espera al médico En camino Médico 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 Tres X Perfecto Reanímate Me curo Me curo Gracias Acá hay algo Acostado también Bien Ahí está Tenemos al Tenemos al Pisione Al Al rehén Liberado Qué bueno Muy bien No mucho les gustaron Los gráficos Pero a mí En particular me gustó Mucho el tema El juego Porque una Tiene parkour Y es lo que me gusta O sea Cosa que Este tipo de juegos Mientras tenga Parkour Mientras tenga Parkour Yo lo juego Porque o sea A mí me gustan mucho Los juegos que tengan Lo que aplican El sentido Común De las cosas O sea Por ejemplo Saltar ventanas Saltar una silla Saltar un escritorio Saltar paredes Todo eso ¡Que nada! Tema rápida Mierda Mierda Me calzó Otra bomba Médico 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 Ahí está Bien Ok Despedida En 3, 2, 1 Ahí va Mierda Que tan complicado O no Salvo que sean Las opciones Recarga tu munición Con la X Sí, eso Tema Recibido Gracias Recibido Gracias ¡Dos! 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 ¡Han tomado el coche de mando! ¡Recuperando! ¡Varios enemigos avistados! ¡A ver! ¡Me quedo sin muro! ¡Ve, carajo! ¡Ve! ¡Captura! 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 ¡El puesto de suministros! ¡Ey, ey, ey! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Logro! ¡Quinche minutos! ¡Ven! ¡Uh! Encima estoy con el rehén ahí ¡Vamos! ¡Tres! ¡Oso! ¡Médico! 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 ¡Por favor! ¡No te animaré! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Puesto de mando de seguridad! ¡Ok! ¿Cómo hago para lanzar la granada? Eso me pregunto yo A ver Opciones Quiero ver las opciones Video Mite 100% Gama de juego Está bien Batalla completa Está bien La resolución Controles A ver Entro de movimiento Disparo Mira ataque cuerpo a cuerpo Ganada Ah con la G la granada Perfecto Bien con la G la granada Eso es lo que necesitaba La granada con la G Está ahí arriba ¡Yahú! ¡Vualá! ¡Boludo! ¡Pero deja! ¡No te mande al frente solo! ¡Qué rey más boludo! ¡Estoy cego! Bien A ver Carajo Bien, ¿dónde está el red? ¿A dónde fue? Están por acá, están por acá, están por acá, están por ahí Ahí está, el comienzo es algo grande Perdí dos veces, pero bueno, valió la pena Puede ser Ok, esta fue la primera parte de lo que es Brink El lado de la seguridad, misión completada, muy bien Bueno, ahora sí sé, más o menos, porque... Vena, nuevo objeto desbloqueado, nuevo estudio, muy bien Apariencias, muy bien Eh, ¿qué sigue después? Grupo... Se llama en un principal Ok No sé cuánto ha pasado Bien, ya está completo Entre arroba y escape Vamos acá Comenzar misión Hemos descubierto un filón El terrorista que capturasteis de Chayet era el número 2 de Chen Está cooperando Dice que Chen ha estado usando el ordenador central de la antigua terminal del aeropuerto Debemos descubrir por qué Esa terminal lleva años cerrada Pero habrán preparado defensas Debéis entrar de forma rápida y contundente Porque intentarán eliminar su info En cuanto os vean Ok Me da igual Usar el transporte público en un asalto para obtener info es lo peor No hay combustible para helicóptero Así que este tío que hemos capturado ¿El piloto Nechayef? ¿El piloto Nechayef? Eso, o sea Traiciona a los suyos Nos enteramos de los planes de Chen y... ¿Ya? ¿Tanto lío por una persona? ¿Es el único visitante resentido? No, pero incita a los visitantes a sublimparse con rollos sobre una epidemia Cuando se trata solo de la gripe estacional Chen puede haber colocado bombas en todos los pélagos del Ark Hay que saber que planea Si le detenemos La violencia se acabará Prepárate Muy bien Seguir esa llave de datos antes de que la borren Espías piratea del ordenador central Tenéis luz verde Ok, vamos con el... Tenemos que ir como espía ahora Dejad que lo pirateo Espía Yo soy espía Yo soy espía Nido de emergentes Nido de emergentes Sale facturación, ok? Nido de emergentes Nido de emergentes Ahí está. Tenemos que ir por acá, voy a arreglar el 3. Ahí está, ahí está. Listo, puesto de mando. Puesto de mando está acá, ahí tenemos, es como un checkpoint más o menos. Esa y eso. Me puede hacer pasar por Kata, el enemigo. Estoy camuflajado. Mierda. Médico, 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 médico. Médico. Mierda, eso me pasa por boludo. Ay, Dios mío. ¿Qué hice? Tiempo, 6 minutos. Colocar una hackboss en el ordenador, ok. ¿Cómo me puedo ir a los refuerzos? Yo vigilaré el sistema de la terminal. Vamos de vuelta. Ok, tenemos que ir por acá. ¡Esa, parkour! Ahí estoy. Vamos. Cambiar de espía. Listo. Por Kata. Me hago pasar por Kata y tengo que buscar... Disclamado con éxito. Wait. Vamos pirotar el sistema. Bien, ahora tengo que buscar el sistema, defender. Varios enemigos avistados. Varios enemigos avistados. Varios enemigos avistados. Varios enemigos avistados. No defienden el sistema, hermanos. Ahí está. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me mataron de vuelta! ¡Carajo! Vamos de vuelta, ¿sí? A ver, sin perder. Y eso que está muy bien con los metrados, ¿eh? Sin minutitos hay que terminarlo. Son misiones rápidas. ¡Otra vez me dieron la puta madre, ché! Varios enemigos avistados. Varios enemigos avistados. No defienden el sistema, hermanos. Capturado, hermanos. Ok. Seguridad. ¡Hija! Perfecto. Ok. Eh... ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah, no. Es una mina. Me da. No, 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 no. ¡Quién. No, 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 no. Carajo. Lo que mi madre. Despliegue en 654321. Puesto de mando médico Varios enemigos alistados Si, estoy en modo Estoy en modo de espía No, luna Ahí está Por Chang, voy a hacerme pasar por Changa Listo Bien, ahora sí Ahora tengo que darme Ahora me tienen que defender Dos minutos Ok ¿Cuánto? Un poquito más Un poquito más Vamos, vamos, vamos Carga, carga, un minuto Carga, carga Ahí está Bien Protege la caja fuerte No, estoy bien así El espía es más blando, eh Como el espía es más blando ¿Por qué? A ver Está por ahí No, no se puede pasar por ahí Sí No me di cuenta He tomado el puesto de mando médico He tomado el puesto de mando médico ahora no, Looney me alejo un poquito, tengo que alejarme ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Mi enemigo ha tomado la pared ¡Suscríbete! ¡Estoy por Colado! ¡Los de oro! ¡Es momento de salud! carajo está medio difícil ahí está, gracias gracias médico, gracias médico lo bueno tengo ahí está ahí está, listo, lo maté a piñas antes de pasar por Rey lo malo es que no tengo soporte no tengo soporte proteger la caja fuerte luz ¿dónde está la caja fuerte? se pone ahí está por ahí, por ahí, por ahí ingeniero soldado vamos, ¿dónde puede estar el otro? no, tampoco ok, ¿dónde puede estar? ¿y dónde está la caja fuerte? ese es el problema listo culetazo ahí están por ahí vamos médico necesito un médico, por favor vamos con el esfuerzo, ¿sí? ahí está ok la G por lo menos tengo la molotov con eso proteger la caja fuerte de 33, 36% 37% a ver me dirijo al puesto de majo de suministros no 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 ahora nos quedan dos minutos si más ¿Pero dónde? Ahí está, estaba bien arriba No, 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 no... Ahí está, Patton Escorté la llave Pats, vamos con Pats Vamos con Patton La llave de datos Ok, ahora tengo yo la llave Mierda, me dio un culetá con una escarabina veintidón en la cara Gracias ¡La puta madre! Mierda Ahí está Wade Bien ahora Wade Mierda 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 Que había un bug ahí Se fue por abajo Mierda 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 Otra Mierda 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 Mierda, otra vez, carajo ¿En serio? No puede ser Ok Vamos de vuelta Tenemos que superar, tenemos que superar esto Hay que superarlo Vamos Mierda, mierda ¿Por qué pasa esto? Se puso complicado hacer una misión Muy complicado Encima se la llevan de vuelta Tiempo, dos minutos nomás Dos minutos para la misión Si tuvieran armas diferentes Ahí está Tengo la llave de datos Ok, ahora sí A correr Vamos Sí, lo sé Un minuto Un minuto ¿Por qué? Curetazo, Dios mío Carajo La vamos a pegar esta misión Dios mío Espía Espía disponible Sí, sí A ver si con espía No me reconocen Ahí está Tan solo Un minuto Un minuto Vamos Vamos Esta misión tiene que ser Rápido 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 Carajo, ¿por qué de vuelta? Dios mío, se va a terminar la misión y vamos a perder. ¡Mierda! Cero, se acabó, perdimos. Carajo, fallado. ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin, esto ha sido lo que es Brink, primera parte, así es. Igual, por lo menos con su experiencia, subimos el nivel, nivel 3, nivel 4, nivel 3, sí, a nivel 3. Bien. Apariencia, sí, 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 sí. En fin, esto ha sido todo por ahí, espero que les haya gustado. Like, suscribirte, dejar un grato de comentario, tanto en Facebook, Twitter como en YouTube. Y bueno, será hasta el próximo video, ¿sí? La verdad es que a mí me gustó mucho este juego, estaba bastante complicado, está bien, pero... ¿Cómo decirles? Asesorio de cara, no, poli, bueno. Antidisturbios, me gusta buena esa, el insecto. Antidisturbios, no. Pelo y accesorio, a ver, pelo corto en punta. Al cero, tesas corno, pelo corto. Que está con rayas, tres africanas. Es cerrada, está. Entradas. Pelo corto en punta, por así decirlo. Pelo corto en punta, color negro. Ahí está, perfecto. Bien, esto ha sido todo por hoy, y será hasta la próxima. Adiósito. Adiósito.